Se han confundido dos cosas que no tienen nada que ver y espero que no se confundan. Una cosa es el régimen de salida transitoria que está en la ley, el régimen de semilibertad que está en la ley, un régimen que se aplica después del cumplimiento de la mitad de la condena, que es preparatorio de la libertad condicional, en el cual la gente sale, los expresos, los presos, tienen egresos por horas, el hombre va a trabajar, vuelve, vuelve a la prisión, vuelve a golpear la puerta cuando terminó su horario de trabajo, sale sin custodia, es un régimen de semilibertad, es un régimen de salida transitoria. Otra cosa son los traslados que se puedan hacer con custodia mientras la persona está presa. Y eso, bueno, no hay por qué dessocializar totalmente a un individuo, nosotros no queremos volver a la sociedad a un sujeto con graves perturbaciones o que la pena tenga una función absolutamente paradojal. Entonces una cosa es que salga con custodia a determinado espectáculo, a determinado lugar, que por otra parte, bueno, lo solicitará conforme a los informes y a la conducta la autoridad penitenciaria, y el juez dará la autorización o no, teniendo en cuenta lo que le informa a la autoridad penitenciaria, el grado de agresividad de la persona, su personalidad, etcétera, pero eso, cuidado, que eso no es el régimen de salida transitoria, eso es otra cosa. Todo esto se está confundiendo y hay un proyecto de ley que corre el riesgo de ser aprobado en la provincia de Mendoza, donde en violación de la ley de ejecución penal de la Nación, se quiere prohibir el sistema de salida transitoria para los condenados por determinado delito. Todo esto es una aberración inconstitucional, es otra cosa.